Un Pedro Sánchez que ha asegurado que con un gobierno del PSOE no se producirá la independencia de Cataluña. La postura de Albert Rivera con la crisis catalana se refuerza hoy con un nuevo fichaje. El abogado del Estado apartado por el gobierno Sánchez por pérdida de confianza a cuenta del juicio del UNO. Alba Blanco, buenas tardes. Rivera ha llegado a decir que es uno de los días más especiales en política para él. Buenas tardes, sí, porque dice Edmundo Bal que es un héroe que ahora suma como número 4 esa larga lista de independientes con la que Rivera quiere representar a la ciudadanía. Edmundo Bal, con más de 25 años de experiencia al frente de la abogacía del Estado, dice que fue cesado por negarse a mentir por una decisión arbitraria y por intentar mantenerse fiel a una honradez que ahora sí encuentra en Ciudadanos. Para Rivera, Val pertenece a esa purga, asegura que ha iniciado Sánchez para aliarse a gente como Torra. Por cierto, que el presidente de Ciudadanos desde aquí ha vuelto a retarse en un cara a cara con Pedro Sánchez.